Alejandra del Moral, Alito Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés ya estaban cantando victoria. En la elección de nuestros representantes podemos decirles que esta elección la ganamos. ¡Gobernadora! 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 Tres doritos después. Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las órdenes. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez.